Tiene que leer ese libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Yo creo que parte de mi riqueza se los debo a este libro, punto de que voy a estar tocando ahora y de paso te voy a hablar un poco de chisme, de mi vida personal. Y para que entienda bien quiénes son este tipo de gente reactiva, estamos hablando de esas son las personas que le echan la culpa de sus problemas a todo el mundo. Es decir, si son pobres es porque nacieron en el país y porque los padres nunca le dieron la educación o porque... Culpa del presidente. La gente proactiva es la persona que toma 100% responsabilidad de todo lo que pasa a la vez. ¿Qué haces tú cuando la vida te pone el mapa equivocado? Hoy mi gente te voy a hablar de uno de los mejores libros que tú puedas leer en toda tu vida y esto te va a cambiar la vida. Así que me lo vas a agradecer y si me lo vas a agradecer con un like, estamos chao. Tiene que leer ese libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y esto que le voy a decir es oro. Yo creo que parte de mi riqueza se los debo a este libro. Realmente se los recomiendo. Déjenme les explico de qué libro estamos hablando. El libro realmente lo puedes comprar en Amazon. 7 hábitos de la gente altamente efectiva. El autor es Stephen Covey. Cuesta alrededor de 18 dólares. Si lo compras como un libro, pero mucho menos. Si lo compras online, imagino que es menos de 10 dólares. Yo se los recomiendo que lo lea en inglés. Casi como dice el dicho, mata dos pájaros un tiro. Aprendes inglés y aprendes a ser efectivo. El punto de que voy a estar tocando ahora y de paso te voy a hablar un poco de chisme de mi vida personal. De cómo yo he aplicado este libro a mi vida con mi pareja. Te voy a contar qué me pasó en el concierto de León y Torre. Un cantante cubano que llegó dos horas y media tarde al concierto. Bueno, este libro te habla de la gente reactiva y de la gente proactiva. La gente reactiva es la que siempre está esperando y respondiendo los estímulos internos. ¿Qué quiere decir eso? A lo mejor usted es una víctima de ser una persona reactiva. Y eso estamos hablando de que, ay, no voy a comprar casa porque los intereses están muy altos. No voy a comprar casa porque los precios están muy altos. No voy a salir de mi país porque si me pasa algo. Esas son la gente reactiva. Viene un problema a ellos y entonces están reaccionando a ese problema. Yo, por ejemplo, he aprendido, y déjame decirte que todavía sigue siendo un poco víctima de reactiva. Pero, a lo mejor que los alcohólicos anónimos, como ya yo identifico dónde está el problema, como ya conozco el problema, pues no voy a ser parte de él. Y para que entienda bien quiénes son este tipo de gente reactiva, estamos hablando de esas son las personas que le echan la culpa de sus problemas a todo el mundo. Es decir, si son pobres es porque nacieron en el país y porque los padres nunca le dieron la educación o porque culpa del presidente es el que tiene el país y este como está ahí. Entonces, por eso usted está en la situación que todavía no ha comprado casa o todavía no se ha comprado la tercera o la cuarta lo que está en casa. La culpa la tiene cualquiera menos el que te va a estar hablando. Yo te voy a confesar, mi Juan Carlos en el pasado tenía un poquito de eso. La lectura de estos libros es lo que me ha hecho cambiar e identificar que pueda haber un Juan Carlos mejor o por lo menos identifiques a una persona tóxica, negativa al lado tuyo, un poco que le digas ¡Hey! Para allá que no te quiero. De esos Marcos Pérez te digo que hay unos cuantos y a veces está hasta en la misma familia. A veces está con tu mejor amigo, con la persona que más tú quieres. No quiero decir que dejes de ser familia o dejes de ser amigo de esas personas, pero un poco que tienes que saber identificar y dónde poner la raya cuando te encuentres en esa situación. Sin embargo, vamos a ver la otra parte. Vamos a ver la gente proactiva. La gente proactiva es la persona que toma 100% responsabilidad de todo lo que pasa a la vez. Me tuve que hacer una transfusión de proactividad en mi cuerpo para poder tener algo de todas las bendiciones económicas y la interacción entre personas que quiero, mi familia, mis amigos, aunque a veces no coincidamos en opinión. Pero tomar responsabilidad de todo lo que me pasa es algo que sí lo he tomado bien en serio. Cada vez que pasa algo que no va a donde yo quiero que vaya, yo me pregunto, bueno Juan Carlos, ¿cómo lo pudieras haber hecho mejor? Con usted que estoy hablando ahora, si usted no coincide conmigo, déjame ver qué está pensando esa persona, cómo lo está viendo esa persona, que yo no lo estoy viendo. Entonces siempre ponerse en los zapatos de la otra persona, eso le va a ayudar. Siempre saber que cualquier cosa que no es el presidente, que no es el país donde tú vives, tú siempre puedes hacer algo para salir de ese hueco, de ese bache, aunque la culpa no sea tuya. La mayoría de las cosas pasan y la culpa no es tuya, o por lo menos no la ves tú así. Pero yo siempre busco esa parte. ¿Qué podía haber hecho yo mejor para que esto se diera? Vamos a decir que tú tuviste una discusión con tu pareja y la culpa era completamente de tu pareja. Claro, nunca la culpa va a ser tuya, ¿verdad? Es ahí donde entra la parte de la productividad. ¿Qué yo pudiera haber hecho para que no hubiese existido esa discusión? Cuando usted empieza a pensar así y se dé cuenta que el problema, que parte del problema, aunque la culpa, ya te digo, siempre la va a tener la otra persona, pero cuando usted empieza a pensar qué hubiera hecho yo para evitar ese problema, es cuando su vida va a empezar a cambiar. Y ahí es donde te viene el chisme que yo te iba a hacer. El domingo, Día de las Madres, quiero felicitar a todas las madres. Mi esposa le gusta León y Torre, un cantante cubano, y con antelación se compraron esos tickets para ir a ver a León y Torre. Pero por X o por Y, el Día de las Madres, hasta el momento todo iba de maravilla, pero para ser honestos, estaba haciendo el video que iba a salir el día lunes y me demoré un poco. El concierto supuestamente debería haber empezado a las 9 de la noche. Cuando yo salgo, que me voy a vestir, mi esposa me dice, bueno, ya no vamos a ir a León y Torre, porque mira la hora que es, el Día de las Madres, ya yo me voy a quitar la ropa. Yo ni me había vestido, bueno, ni comí ni bañé. Yo fui, me cambié de ropa y fuimos para León y Torre. Entonces, ya un poco sabía que el problema era mí. Yo tenía que asumir mi responsabilidad. ¿A quién no le ha pasado eso? Estoy seguro. Le póngame ahí en los comentarios si usted no ha llegado tarde a un evento o algo que acuerde a usted con una persona que quiere, a su esposa, a su amigo. La cosa fue que yo me disparé para allá. Después de que casi me buscó un divorcio y llegamos ahí ras con ras, le apreté el acelerador para poder llegar a León y Torre. León y Torre llegó a las 11 y 30 de la noche. ¿Te imaginas cómo estaba yo? Vamos a hablar de una relación normal que tu esposa o tu esposo está enfrascada, vas a llegar tarde, tiene un enojo, por supuesto. Yo lo pude percibir. ¿Qué tú crees que es lo que hice? Bueno, íbamos en el carro, le puse León y Torre en el carro. Desde el principio le dije, busca a tus amigos que te voy a poner ahí para que tú veas que tú vas a empezar a escuchar León y Torre desde el carro y ellos no van a estarle escuchando León y Torre. Un poco de humor porque, como dice el dicho, a mal tiempo, buena cara. Y eso, mi gente, tú lo aprendes de estos libros que están viendo acá. Después que llegamos y vimos que todavía León y Torre no había llegado, pasaba media hora, una hora, una hora y media, dos horas. Después de las dos horas y media, fue que apareció yo. Yo le dije a mi esposa, bueno, ¿y ahora crees que la hice enojar por eso? No, mi gente. Era el Día de las Madres, era un día especial para ella. Ese era el cantante que le gustaba. Se lo tiré a chiste porque en el carro me había dicho para la otra lo que voy a hacer es que te voy a decir que la actividad es media hora antes para que llegues temprano. Tú sabes el chiste que le formé yo cuando eran las once y media de la noche y León y Torre no había llegado. Le dije, ¿tú te imaginas qué hubiera pasado si tú me hubieras dicho media hora antes y hubiera llegado media hora antes en vez de dos horas y media? Hubiera estado tres horas o tres horas y media si me hubieras dicho una hora antes. Moraleja, la actitud que usted tenga ante los problemas que te pone la vida es lo que te va a hacer una mejor o una peor persona. Ellos en este libro te ponen un ejemplo clave que a mí me ha tocado y nunca se me ha olvidado, aunque no son muy buenos haciendo cuentos, te lo voy a poner. Vamos a suponer que usted tiene que moverse de Las Vegas a Chicago y para eso usted necesita un mapa. Por supuesto, ¿verdad? Vamos a suponer que alguien le da un mapa, pero se lo da con el que ese mapa originalmente en vez de ponerte el mapa de Las Vegas a Illinois, te dieron el mapa de Las Vegas a Chicago. Cuando estas cosas pasan, ¿cuál va a ser tu actitud? Es decir, ¿cómo vas a reaccionar tú con cosas inevitables? Como que un mapa se imprimió incorrectamente y tú no puedes hacer nada al respecto. Y eso habla este libro. Él dice, bueno, ¿cómo va a ser tu actitud cuando algo como esto en tu vida te pase? Entonces te ponen un ejemplo. Vamos a decir que tú te das cuenta que el mapa está incorrecto y te pones bien furioso. Vamos a decir que de Las Vegas llegaste a Illinois pensando que era Chicago y entonces te quieres comer al que inventó el mapa. Quieres matarlo, demandarlo. Pero sin embargo, en la trayectoria de Las Vegas a Illinois, todo estaba bien. También solamente toda tu vida cambió cuando te enteraste que no estabas en Chicago, que estabas en Illinois, que todo había sido por culpa del mapa. Ese libro habla de que no cambia nada en que si tú te enojas y tu actitud cambia completamente ante una cosa que es inevitable. Y vamos a decir que por otro lado, bueno, si vamos a decir que tú eres un feliciano de la vida, dices, bueno, esto es lo que es y nada, a lo hecho pecho y andar para adelante. Tú puedes tener cualquiera de las dos relaciones y nada de eso va a cambiar que tú tienes el mapa equivocado. Vamos a hablar sobre el dicho que tú y yo estamos acostumbrados. Hierba que está para ti, no hay vaca que te la coma. Lo que quiere decir es, mi gente, lo que te va a pasar, te va a pasar. El otro dicho es, lo que está para ti, ni aunque te quites y lo que no está para ti, ni aunque te pongas. Lo que te quiere decir, mi gente, es la actitud que tú tengas. Siempre te va a pasar que vas a tener mapas equivocados y siempre te va a pasar cosas, quieras tú o no quieras. Pero tu actitud, eso es lo que define tu persona. O sea, tú sí tienes el poder en la vida de decidir cómo vas a reaccionar ante esos problemas. Entonces, mi gente, cuéntame ahí en los comentarios qué haces tú cuando la vida te pone el mapa equivocado. Equivóquense comprando real estate, porque aunque usted se equivoque, usted va a aprender. Y hasta ahora no he visto a nadie que se ha equivocado en comprar real estate, porque en el futuro siempre real estate crece. Y he tenido muchos clientes que, en el peor de los casos, cada vez que compra una casa, le sacan muchísimo dinero. Si te gustó este video, ponme un like. Asegúrate de suscribirte a este canal. Recuerda, mi nombre es Juan Carlos Carreras y tu intención es de comprar o vender casas aquí en Las Vegas o en cualquier parte de los Estados Unidos. Llámenos porque la consulta es completamente gratis y usted no tiene nada que aprender. Estos videos salen de lunes a viernes a las 12 del día. Si tienes algún comentario, póngalo, porque vamos a estarles respondiendo esos comentarios. Los que comentan a las 12 del día, yo personalmente soy el que les voy a estar respondiendo a esas preguntas. Nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!